Talla más, en este caso en España, que se está dando en muchos países del mundo, entre lo que es ese eje tribalista nacionalista por un lado y ese otro eje internacionalista cosmopolitista por otro. El Partido Popular obviamente es un partido europeísta y por lo tanto no puede entrar en ese eje nacionalista. Todos esos votos del nacionalismo los está recogiendo Vox, es una fuerza potentísima que está actuando a nivel internacional y España nos iba a librar de este movimiento telúrico que está sucediendo. Esa vuelta otra vez.